Rescatado un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba que había sido privado ilegalmente de su libertad. Este martes el Palacio Municipal de Córdoba fue cerrado al público e hicieron un paro de labores como parte de una protesta por el secuestro del Directorio de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Córdoba, Domingo Medrano Vásquez, quien de acuerdo al reporte policíaco fue secuestrado durante la mañana de este martes, siendo las 7.30 de la mañana, dos hombres vestidos de superhéroes llegaron a la calle Oriente 5, cerca de un club deportivo en Fortín de las Flores, donde fue abordado cuando estaba con su hijo y se lo llevaron en su propia camioneta, la cual dejaron abandonada cuadras más adelante, con el niño dentro de la unidad y perdieron contacto con Domingo desde ese momento. Empleados del Ayuntamiento que se enteraron de los sucesos, hablaron públicamente y externaron su apoyo. Hoy nos enteramos de una triste noticia. Convoqué a mi equipo de desarrollo social para unirnos, porque lo que le pasó a nuestro jefe, a nuestro director, José Domingo Medrano, es algo que nos pegó a todos. Agradezco que todos estén aquí, que estemos unidos por él. Aquí quiero que sigamos hasta que tengamos noticias de él. Esto es comunión, porque como pude haber sido yo, como cualquiera de ustedes, yo lo único que le quiero decir, Domingo, te queremos mucho, Domingo, todo el Ayuntamiento está contigo. Gracias. Alrededor de las 15.30 horas del martes, se registró una intensa movilización por parte de elementos de Seguridad Pública del Estado y Fuerza Civil en una privada de la Avenida 31 y Calle 38 de la Colonia La Posta en la ciudad de Córdoba, ya que dentro de una vivienda hallaron al funcionario municipal, atado de pies y manos, quien se encontraba con vida. Se desconoce su estado físico, pero sus plagiarios se dieron a la fuga. La Fiscalía continúa con la investigación. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.